¿Te pasarías por mujer para ver a otra mujer desnuda? ¿Has intentado llegar con alguien diciendo que eres famoso? ¿Saldrías con una fan? ¿Me presto voluntaria? ¡Qué mierda! El otro día, después de casi un mes, me llegó esta vaina Y vosotros diréis ¡Hasta! ¿Qué tan importante te llegó? Chicos, la cosa es que ya lo he abierto No, no, no hay nada, no hay nada Y me llegó esta cosa ¡Pum! Un detector de mentiras Detecta si estoy diciendo la verdad o si estoy diciendo mentiras En este vídeo, como he visto, por el título y por la miniatura Vamos a estar jugando a Fortnite Y por cada kill que yo haga Vamos a responder a una pregunta Y esta cosita de aquí decidirá si estoy diciendo la verdad o si estoy mintiendo Todas las preguntas que salen en este vídeo son hechas por Instagram Así que si todavía no me seguís Por aquí tenéis mi monito de Instagram En la primera línea de la descripción Por aquí también Así que todo el mundo va a seguirme Porque cada vez hay un vídeo de preguntas y respuestas hechas por vosotros No olvides suscribiros al canal con la campanita Super importante la campanita Porque este año llegamos al millón Si este vídeo llega a 10.000 likes Voy a hacer un preguntas y respuestas con esta cosita con mi padre Donde se va a liar muy, pero que muy parda Y es que además aquí pone una cosa Fijaros En los tres ponchitos estos A ver ¿Qué es esto? No lo veo A ver A ver, lo dejo por aquí ¡Pum! ¡Código ARTELACIÓN DE FORNITE! ¡Este detector sí sabe qué código utilizar! Si no lo utilizáis, sois unos mentirosos por la vida Ahora sí que sí Comenzamos con el vídeo Vale mis amigos y mis amigas Ya estamos por aquí por Fortnite Simplemente os digo que no he jugado absolutamente casi nada a este juego Desde que salió esta temporada O sea, soy nivel 10 Pero no pasa nada Vamos a irnos a modo solitario Vamos a darle a aceptar Y vamos a entrar a una partida Porque este vídeo nos espera cosas muy, pero que muy vergonzosas Y que vosotros vais a comprobar si son mentira o si son verdad Así que yo me quedaría hasta el final del vídeo Nuestro primer destino va a ser... ¡PARQUE PLACETERO! ¡Dios! ¡Qué motivado estoy para este vídeo! Vale, que hay algo en esta casa ¿Dónde están los demás? Vale, hay uno ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Este pavo, eh? ¡Dios mío! ¿Pero este hombre? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vedazo kill, chavales! ¡Let's go! La primera pregunta en camino La primera pregunta es de un amigo mío ¿Crees que vistes bien? Y un emoticono de... ¡MUAH! 3, 2, 1, le damos al stand Y yo digo que sí, más o menos visto bien Por favor, pulsador o como te llames Detector de mentiras No me des un calambrazo que huele mucho, eh ¡Uf! Menos mal, me había cagado, te lo prometo Chavales, digo la verdad Más o menos visto bien Cuidado que por aquí tienen que ver más gente 100% ¡Madre mía! ¡Qué deleteados le acabo de meter! ¡Madre mía! Sí, sí, sí Tú tírame granadas Tírame granadas, va ¡Vamos! ¡Sí, señor! Segunda maldita kid Y segunda pregunta muy, pero que muy salseante Siguiente preguntita que es de Juan Antonio ¿Te pasarías por mujer para ver a otra mujer desnuda? Estás enfermo, amigo Estás enfermísimo Y yo diría que no Es que os estoy diciendo las verdades Jamás me pasaría por una mujer para ver a otra mujer desnuda ¿Qué es eso? ¿Vale? Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿How are you, en inglés? Y otra pregunta Muy, pero que muy salseante Esta es muy complicada ¿Alguna vez le has pedido salir a alguien Y te ha mandado a la pezón? Sí Soy el puto amo con esta cosa Es que yo no lo entiendo Voy a coger este barco Y me voy a mirar para la zona Reventadísimo, hermano ¡Vamos! Sí, señor ¡Pedazo kill, chicos! Ahora mismo voy a poner dos preguntas Porque si no este vídeo se queda en tres o cuatro preguntitas nada más A ver, voy a apagarlo A lo mejor está trucado o algo, ¿vale? Lo apago y lo vuelvo a encender Vale, perfecto A lo mejor esta cosa está trucada o algo Voy a analizarme la mano otra vez Mirad, no hay trampas ni cartón, ¿eh? ¿Saldrías con alguien que es mayor o con una fan tuya? Con una fan mía lo dudo bastante Pero con una persona mayor yo diría que sí En total sería que no No me jodas El detector, por favor No me des un calambrazo Bien Ahora mismo literalmente estaréis diciendo Yo quiero que le dé un calambrazo a esta cosa Para verle sufrir Design nos pregunta ¿Has mandado nudes alguna vez? Nunca he mandado nudes Así que mi respuesta va a ser que no ¡Ah! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Eres una mierda! Os lo prometo que duele muchísimo Esta cosa tendría que estar literalmente prohibidísima Esta cosa dice que estoy mintiendo Si creéis a esta cosa Sería que sí que he mandado nudes Yo lo dejo por ahí en el aire ¡Dios! 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 ¡Buah! ¡Ratón! ¡Qué ratón! ¡Tú! ¡Qué ratón! Vale, vale Encerrado, 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 chicos Tranquilos ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Pa' tu casa! Otras dos preguntas que os voy a añadir ¡Let's go! Aquí viene una pregunta que me habéis preguntado muchísimas chicas ¿Salirías con una fan? Me presto voluntaria, me dice ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nunca! ¡Nunca saldría con una fan! ¡Pso! ¡Uff! ¡Te lo prometo que pensaba que me iba a dar un cabrazo! Menos mal Que esta cosa, no sé ¡Me quiere! ¡Me quiere! ¡Me quiere! Es que literalmente no os estoy mintiendo en este vídeo Jamás, de los jamases, saldría con una fan A no ser Que fueras tú ¿Has intentado ligar con alguien diciendo que eres famoso? ¡Cuál! Lo primero es que yo ni de coña me considero famoso Así que nunca he utilizado, entre comillas, mi fama Para ligar con alguien Por favor Vale, vamos Vamos, como te quiero, coño Dios, que bueno que soy Que bueno que estoy Vale, cogemos esto Nos ponemos a 200 de vida Y vamos a ganar la partida Porque está construyendo con esas paredes Vámonos chicos, vámonos de aquí Porque esta pelea no nos conviene Vámonos de aquí Tranquilamente por aquí Nos metemos en este río Que nos cura a un millón de vida En esa pelea hubiese muerto 100% Vuelve a abrir, cerdo Vuelve a abrir, vuelve a abrir, vuelve a abrir Vuelve a abrir aquí, hombre ¡Uy! Dios, no le doy ni una bala, tío En tu vida me vas a rushear, cerdo Vámonos de aquí Ya de ya Vale, perfecto Aquí estamos muy bien Vale, 7 vidas Perfecto Perfectísimo Vaya Cerdo, cerdo Eres un cerdo, tío Reventadísimo, reventadísimo Muerto, sí señor Vamos anónimo, a tu casa ¿Matarían a tus padres por un millón de euros? Ni de coña, vamos Ni de coña Porque para que yo quiera un millón de euros, ¿sabes? Ah, esta va a ser fácil Me vas a decir que sí Sí, mi Sí Esto parece que está hecho de plástico Pero no, eh Vale, voy a intentar coger sus materiales, eh No, cerdo Eres un cerdo Vale, creo que no tenía ni materiales este hombre Vale, confirmamos que no tenía ni materiales este men Muertísimo Este hombre está muertísimo Perdón Fue, estoy nerviosísimo, tío Pero que te estoy salvando, inútil Mamamos, chicos Mamamos Acabamos oficialmente de mamarla No puede ser Puto anónimo Os voy a dejar otra preguntita La última, ¿no? Que también es muy salseante Y la última pregunta De este vídeo nos la hace One Michin ¿Quisieras ser chica? 3, 2, 1 Y mi respuesta es Que no No soy machista, ¿vale? Ni nada de lo que es Es porque No sé No me gusta ¿Qué mierda? Me ha acojonado y todo Pero ¿por qué ha empezado a vibrar? ¿Que esto es un vibrador? ¿Que yo esto no lo compré para vibrar? Os lo prometo que me ha asustado Pero que frío Y bueno, chicos Si queréis más vídeos Con esta cosa Preciosa de aquí Que hoy me ha traído mucha suerte No olvidéis pegar los 10.000 likes Y si llegamos Haré un episodio Con mi padre Con preguntas muchísimo más salseantes No olvidéis suscribiros al canal Conmigo Arda Latina de Forra Como ya sabéis como dice esta cosa Adiós amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!